La película se llama Margen de Error, es una película muy interesante de Liliana Paulinelli, la directora de Lengua Materna, ahí la gran actriz Susana Pampín que todos habrán visto por ejemplo en Tarascones, un trabajo fenomenal, es la protagonista junto a Camila Plate, Mónica Gonzaga, Victoria Carreras, de una película que tiene algunos aspectos muy interesantes. Primero es una película donde la mujer es la protagonista, desde su directora, desde sus actrices y desde el universo femenino constante. Es algo singular que tiene la película, pero en general estamos hablando de películas donde es masculino céntrico, para decirlo de alguna manera. La trama acá es todo lo contrario y habla del personaje de Susana Pampín, allí la vemos al fondo del plano. Estuvo también en La Luz Incidente, ¿no? Sí, gran película de Ariel Rotter, muy buena película con Erika Rivas. En este caso Susana Pampín encarna a una mujer que está en pareja con otra mujer y que está en un momento medio trabado, medio gris de su vida, hasta que la hija de una amiga de ella, que es bastante menor, tendrá unos 20 años menos, se conocen y se enamoran. La hija de Riquet.